El Cerrito es un municipio ubicado en la provincia de García Rovira, que destaca por su atractivo natural. Aquí encontrarás imponentes montañas, lagunas y paisajes dignos de la portada de un libro. Este paraíso natural se encuentra a 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que ocasiona que las temperaturas sean bajas, pero no lo suficiente para quitar de la cara la sonrisa que caracteriza a su gente. En el municipio del Cerrito podemos visitar el páramo del almorzadero, un ecosistema alpino intertropical, donde predominan plantas como frailejón, cardón, macoya, chusques, bambúes, árboles enanos y arbustos. Sus suelos se caracterizan por tener un color oscuro que es producido por su origen volcánico. Otra de las características más importantes de los páramos es que estos son de vital importancia en el ciclo del agua, ya que son ideales para recoger, filtrar y regular el agua, toda una maravilla natural que podemos contemplar en compañía de nuestros más cercanos. En el páramo del almorzadero serás capaz de avistar cóndores, así como también contemplar animales propios de la zona de Páramos colombiana, toda una experiencia única de la que no te arrepentirás de vivir.